Hola a todos, y sean bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy voy a hacer un vídeo, más alejado a lo que acostumbro en mi canal, ya que creo que es un tema interesante. Yo estaba muy tranquilamente viendo un vídeo sobre varias versiones de Bile, en donde se habló del Bile de Mega Man Maverick Hunter X, y me acordé del final que tuvo este personaje, en su modo, por lo que me pregunté. ¿Qué hubiera pasado si Bile hubiera cumplido su objetivo de eliminar a Sigma y a X? Pues bueno, creo que esta pregunta se la han hecho muchos de ustedes, por lo que voy a decir como es, que yo creo que habría sido la historia de Mega Man X tras ese suceso. Y sin más comencemos con este vídeo. Para los que no sepan, Bile tiene una historia, en el videojuego de Mega Man Maverick Hunter X, y este al final muere por el trabajo en equipo de X y Zero. Para después de ser encontrado por Sigma, este al final muere. Ignorando el hecho de que la muerte del personaje fue muy forzada, como habría sido la historia si Bile ganaba contra el dúo de X y Zero. Pero antes hay que tomar en cuenta, que saber lo que sucedería en los posteriores juegos es muy difícil, por lo que voy a decir lo que en mi opinión pasaría, ya que incluso, la historia de este juego se toma algunas libertades con la historia, como el hecho de que el Dr. Kane, muere en el X-1, siendo que en el canon muere después del Mega Man X-3. Y esto no solo pasa con la historia de X, ya que con Bile se muestran aún más cambios, como el que Bile tiene como prioridad los 8 Mavericks en vez de X. Pero, ¿qué habría pasado si hubiera sido diferente? ¿Qué hubiera pasado si este reploide lograba su objetivo de ganar en esa pelea y posteriormente ganar ante Sigma? Pues Bile ganaría ante X y Zero, y este al fin se desearía de quien odia y de paso a su amigo, ya después de eso Bile, pasaría a la siguiente fase de la fortaleza de Sigma. Y luego de volver a acabar con los Mavericks, va a enfrentar a su siguiente víctima. Cabe aclarar que como en esta teoría Bile es el protagonista no voy a profundizar del cómo ganaría contra Sigma. Y bueno, Bile ganaría contra Voz Yogurlike cumpliendo su objetivo. Pero, al haber causado tanto alboroto los Maverick Hunters empezarían a mandar los pocos refuerzos que les quedaban, pero esto sería en vano ya que X y Zero, los cuales eran los Maverick Hunters más fuertes, habían sido derrotados por lo que ya no habría esperanza para detener al reploy de Morad. Y así, Bile se encargaría de destruir todas las bases de los Maverick Hunters y de eliminar a todos sus integrantes. Pasarían 6 meses y los ex Hunters, se encargarían de reconstruir el cuerpo de Sigma y Zero. Y como X no estaba vivo en ese tiempo, manipularon a Zero para que estuviera del lado de estos nuevos enemigos. Mientras que Bile, se daría cuenta de que Sigma tenía varias fábricas en donde se fabrican Mavericks nuevos, por lo que de una en una, se encarga de destruirlas. Y en una de sus andadas se encuentra con Wiger Sponge, un nuevo Maverick creado en una de las fábricas de Mavericks de Sigma, este lo destruye para después saber que hay otros 7 Mavericks y se da a la tarea de eliminarlos. Y para ese tiempo los cuerpos de Sigma y Zero ya estarían listos, proporcionándole un cuerpo más fuerte a Sigma, y completando el diseño de Zero dándole su Zeta Sable. Después, Bile destruye a los 8 Mavericks y después a los 3 X Hunters al encontrarlos mientras iba en los escenarios de los Mavericks. Y al derrotar a Sergés, este le dice que ellos reconstruyeron a Sigma y Zero, y que ahora son más fuertes. Bile tomaría muy en cuenta lo que le dijo Sergés, así que va a la última fase de la guarida de los X Hunters, y se encuentra con un Sigma con un cuerpo mejorado y con un Zero que contaba con una nueva arma conocida como Zeta Sable. Bile estaría algo confiado por haber sido capaz de derrotarlos en el pasado, y así, Bile y Zero, empezarían a pelear, en donde Bile atacaría a Zero pero sus ataques, no le harían mucho daño. Para después ser el turno de atacar de Zero dejando muy lastimado a Bile, el cual se vería aterrado por ese semejante poder. El robot rojo ya estaría a punto de acabar con su enemigo, pero Sigma le dice que él dará el golpe final. Para después decirle a Bile que nunca debió traicionarlo y termina acabando con él. Bueno esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Quiero dejar bien en claro que esta es mi opinión, y que si quieren ver como es que yo creo que Bile se hubiera hecho invencible para llegar hasta el X8 el video tendrá que tener apoyo. No digo que un millón de visitas, pero si con que dejen su like me daré cuenta de que quieren ese video. Pero si tiene el suficiente apoyo, no esperen que lo suba de inmediato, ya que no quiero sobreexplotar ese tema. Y pues bueno, estoy tratando de ser lo más activo posible, pero por las tareas que la escuela en veces me lo impide, pero aún así, los videos los hago con todo el gusto del mundo. Y bueno, no quiero alargarme más, así que bueno, ya se la saben, denle like, comenten y suscribanse. Nosotros nos estaremos viendo en el siguiente milenio, hasta la próxima. ¡Gracias!